Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy estamos aquí, Antonio y yo, únicamente. Este es nuestro primer episodio juntos, donde no tenemos invitado. Nosotros vamos a hablar de un tema que nos interesa bastante y este es un nuevo formato que vamos a estar teniendo cada cierta semana, donde nosotros vamos a tocar ciertos temas de nuestro interés, de su interés, de que nosotros creemos importantes o relevantes en toda esta parte de estrategia, de negocio, de diseño y que ambos tenemos experiencia. Entonces, bueno, pues bienvenido. ¡Hola, Antonio! Hola, Carla, ¿cómo estás? Pues sí, bienvenidos también a todos los que nos estéis escuchando. Para nosotros también es un gusto que este año empecemos con nuevos formatos y nuevas cosas para darle aún más contenido a este podcast. Y hoy queríamos traer, Carla y yo, a la mesa un tema bastante interesante, ahora que estamos al principio de año, que es esa parte de poder marcarnos metas, marcarnos objetivos y el entender también cómo lo podemos hacer de forma que al final consigamos esos objetivos, ¿no? Porque hay un punto, Carla, no sé cómo lo ves tú, y es que casi todos los que se marcan esos propósitos de año nuevo o esos propósitos en los primeros trimestres del año no lo acaban logrando. No sé si tú tienes alguna reflexión sobre por qué sucede esto. Sí, yo creo que en mi experiencia como coach ejecutiva lo he visto constantemente y, de hecho, bueno, pues muchas veces justo me contratan para eso, para el logro de objetivos, logro de metas o logro de programas o proyectos. Y muchas veces se dejan a un lado los sueños, los sueños, las metas, el logro de objetivos, por varios actores. Hay varios, no es más uno y depende de cada persona, ¿no? Muchos que procrastinamos lo que hacemos, no priorizamos, no nos organizamos, damos prioridad, como les acabo de decir, a otras cosas, nos ponemos metas inalcanzables, que no va a suceder, ¿no? Con respecto a nuestra realidad. Entonces, hay muchas cosas en juego, pero creo que ambos también hemos experimentado eso, ¿no? O sea, yo no solamente con la parte de llevar personas de la mano al logro de objetivos, sino conmigo misma, ¿no? Y seguramente tú también, ¿no? ¿Tú qué dices, Antonio? Sí, eso es. Para mí, esto es un punto fundamental. Yo me considero una persona bastante productiva y que al final, pues sí que consigo cumplir parte de las metas, pero como todos, pues también soy humano y peco de algunos de esos puntos que comentabas, ¿no, Carla? Para mí creo que hay dos puntos muy importantes, que son la parte de la procrastinación y la parte de la priorización. Porque al final lo que yo veo es que tenemos tiempo y tenemos todos ganas de querer conseguir nuestros objetivos, pero o priorizamos esos objetivos y los ponemos ya en nuestro calendario y hacemos el hueco, porque al final ese espacio lo tenemos que crear, nunca va a ser buen momento, o no vamos a conseguir cumplir los objetivos. Y dentro de eso hay un error que yo he cometido durante muchos años y que sigo cometiendo, pero ya lo estoy consiguiendo, pues, como arreglar, que es la parte de saber poner foco en lo importante. Y al final yo soy una persona que está sometida a 10.000 estímulos, pues, con mi equipo, con mis clientes, estoy siempre en 10.000 eventos, viajes, etcétera, etcétera, y llegan un montón de oportunidades. Y todo parece, de primeras, como oportunidades súper grandiosas y tenemos como ese sentimiento de tener que decir que sí a todo, ¿no? Y creo que llegado a un punto, cuando ya has conseguido también cosas en tu vida, lo más importante es priorizar para que realmente las siguientes cosas que consigas tengan impacto y que te puedan llevar también a tu carrera personal y profesional al siguiente nivel. Entonces yo añadiría también a esa parte que comentabas, Carla, la parte de poner foco, la parte de saber centrarse en qué metas o qué oportunidades son realmente relevantes para nosotros. Sí, totalmente. Creo que muchas veces la falta de la priorización justo nos lleva a no priorizar los eventos o nuestro calendario o esos huecos que tenemos para poder alcanzar aquello que queremos. No solamente en la parte laboral, sino en la parte personal. O aquí queremos emprender aparte, ¿no? Que muchas veces tenemos este sueño de, bueno, estoy haciendo esto y a la par que quiero emprender esto y no lo alcanzamos, ¿no? O no lo logramos o empezamos con mucha energía y lo empezamos a hacer y de repente lo dejamos, ¿no? A mí anteriormente, a veces me pasaba eso, ¿no? Que empezaba como con algo y lo dejaba, lo dejaba a un lado y era de, ay, el proyecto que iba, que ya había comenzado, pero siempre no. Cuando me certifiqué en, no en coaching, sino anteriormente me certifiqué en las personas altamente, de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, justo hay una gráfica que a mí me encanta, que es una gráfica de lo importante y lo urgente, ¿no? Entonces, justo es un cuadrante donde podemos ubicar lo urgente y lo importante, ¿no? Y entonces en ese cuadrante justo es ordenar estas prioridades. Creo que muchas veces nos ganan las urgencias y dejamos lo importante a un lado. Entonces, creo que complementando lo que tú dices, en mapear lo que es verdaderamente importante y que lo que es urgente y cómo vamos a ir manejando eso es fundamental, porque el día a día nos puede comer y podemos hacer a un lado lo que queremos, nuestros sueños o aquella meta que queremos alcanzar por no alcanzar lo otro, por no priorizarlo, por no ponerle orden, por no ponerlo en un calendario, por no ver qué realmente es lo importante para mi desarrollo, para lo que quiero, en dónde quiero estar, en dónde me veo, ¿no? Ciertamente vivimos el hoy y es lo único que tenemos, pero también tenemos que planear, ¿no? Para alcanzar lo que queramos alcanzar. ¿Tú qué dices? Eso es. De hecho, también para la gente que nos está escuchando, si queréis profundizar más sobre este concepto, esa matriz que nos comentaba Carla es justo a la matriz de Eisenhower, que se escribe Eisenhower con H-I-W-W, que la podéis buscar también ahí en Google, si queréis meteros un poquito más en la temática. Y yo creo que esa parte es fundamental, Carla, y yo te quería preguntar, ¿qué consejos o qué cosas aplicas tú en tu día a día o qué te ha servido a ti para conseguir cumplir esas metas que te pones? Mira, a mí lo que me ha funcionado y mucho lo que aprendí cuando me certifique y lo que ayudo a las personas también a lograrlo es partir la meta, en varias metas. Ahora te voy a decir algo y les quiero decir algo. Muchas veces también tengo muchos pensamientos limitantes para llegar a una meta. O sea, no solamente es como no me organizo o como no tengo prioridades. Muchos veces también en la mente que tenemos todos como un loco o loca en la casa, hablándonos todo el tiempo ahí con que sí podemos o no podemos, pues a veces tenemos esos pensamientos limitantes que no nos permiten a nosotros nos autosegurteamos para poderlo lograr. Entonces en ese sentido, creo que, y muchas veces lo he visto, que hay personas que dicen, bueno, no sé, dos ejemplos, ¿no? Voy a bajar 30 kilos, ¿no? Este, de aquí a cuándo. O no, voy a poner mi nuevo proyecto, voy a emprender mi nuevo negocio, lo quiero de esto, ¿no? En ese sentido, tenemos que, la gran meta, que es una meta, pues hay dos, hay ciertas metodologías, una es smart, donde lo tenemos que hacer medible, alcanzable, etc. Pero algo que es muy fácil es hacer de una meta varias micrometas. Y es muy motivante hacer eso, que tener una sola meta, porque en el momento, y es parte de la motivación, en el momento en que nosotros una gran meta la hacemos micrometas, vas alcanzando las micrometas y eso te motiva a alcanzar. Es decir, ya di el primer paso, ya lo tengo, ya lo logré. Entonces, uno de mis consejos es ese. Si tú tienes una meta, un sueño, ¿no? Número uno, pues sí sería muy bueno que lo midieras, que midieras si es real, si es un salón, cuánto tiempo es, etc. Que lo revises con una metodología smart, pero que también lo partas. Y que esa meta digas, ah, bueno, esa gran meta, ya. O sea, ya fue, ya fue el primer paso. Y eso, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, de verdad nos ayuda muchísimo. Porque muchas veces lo que pasa, no sé si ustedes lo han vivido, es que es como, uy, no, de aquí a que lo logre, no logro avanzar, siento que estoy estancado. Entonces, esa parte inconsciente nos detiene muchas veces, que son nuestros pensamientos limitantes. O sea, en ese sentido, una meta, partirla en varias micrometas, es mucho más fácil en el inconsciente y nos motiva muchísimo y nos permite avanzar. Entonces, de inicio, ese es mi primer consejo para todos aquellos que estamos en una meta este año, que seguramente siempre, el año lo comenzamos con, voy a hacer esto, ¿no? Y quiero lograr esto. Y cuando termine el año, yo les preguntaría, el año pasado tuvieron metas, ¿en dónde se quedaron? ¿Qué pasó con eso? Y es muy importante que se pregunten el por qué, ¿no? Y el para qué. ¿Para qué quieren eso? Eso es importantísimo. O sea, si no hay un fundamento del para qué quieren eso, pues por más que una meta la pongan y la apartan en mil pedacitos, si no lo han pensado, si no tienen bien claro el para qué, pues la motivación se puede ir en cualquier momento, ¿no? Y aquí el punto es alcanzar nuestros sueños y lo que queremos. ¿Tú qué dices? Claro, eso es que ahora, pues, bueno, has comentado un montón de puntos súper interesantes y me quiero quedar con un concepto clave que acabas de decir, que es esa parte de los pensamientos o las creencias limitantes, ¿no? Y esto es un concepto que yo cuando empecé a, bueno, pues a montarme en mi propia empresa, a emprender y demás, que ya justo este año voy a hacer ya cuatro años con mi estudio, que se dice pronto, para pasar de todos estos cuatro años. A mí era un concepto que a veces me comentaban y tal, y yo personalmente en ese entonces, hace cuatro años, pensaba como que era todo muy de, bueno, esto es totalmente humo, a mí vamos directamente al grano, vamos a hacer esto, y como que me olvidaba muchísimo de toda esa parte, un poco más incluso de introspección, ¿no? Y con los años me he dado cuenta que, de hecho, es uno de los puntos más importantes también a nivel negocio para poder crecer, en el sentido de que tu negocio no puede crecer más allá de lo que tú creces. Tu negocio no puede crecer por encima de tu desarrollo personal, entonces primero crecemos nosotros como personas y nuestro negocio nos acompaña con ello. Y dentro de ese punto me quedo también con lo que has comentado de dividir las metas en cosas mucho más alcanzables y pequeñas metas, ¿no? Porque es verdad que muchas veces pensamos demasiado a lo grande, que está muy bien pensar a lo grande, pero tenemos que también aterrizarlo a nuestro plano y ser conscientes de la cantidad de esfuerzos, recursos, tiempo que nosotros le podemos dedicar para conseguir esas metas. Y por completar un poco también el discurso que llevaba Escarla, para mí personalmente creo que aquí hay dos palabras clave para todos los que nos están escuchando de cara a conseguir esas metas. A mí lo que más me ha funcionado ahora mismo ha sido la parte de conseguir foco. ¿Y por qué digo esto con las metas? Porque yo antes me marcaba 18 metas distintas en todos los ámbitos de mi vida, de voy a salir mucho más a correr, voy a hacerme X marcas en competición, voy a mejorar mi equipo, voy a conseguir más clientes, voy a facturar tanto, etcétera, etcétera. Voy a leer todos los días, o sea, un montón de objetivos, de metas y demás. Y podemos hacer todo, no digo que no, pero lo tenemos que hacer de forma progresiva en el tiempo. Es decir, siempre que tenés libros, por ejemplo, de hábitos y tal, te dicen una cosa a todos que es muy fácil de entender y muy difícil de aplicar, que es que no apliques o que no pongas en práctica más de un hábito a la vez. Y yo creo que lo mismo sucede también con las metas, al menos con las metas que son exigentes. Que a nivel mental a mí lo que me pasa es que luego no tenemos capacidad de estar pensando en 8 metas distintas que queremos cumplir, porque al final lo que hacemos es dispersar toda nuestra energía. Y aprovecho también para meter aquí un libro súper interesante que recomiendo siempre a muchos de mis clientes, que se llama The One Thing, o La única cosa en español, donde habla justo de cómo conseguir este foco. Y dicho esto, sumado a la parte de este foco, recojo también un concepto que tú comentabas antes, que es la parte del por qué, ¿no? O el para qué. Que yo lo veo como el propósito de la meta. Es decir, ¿para qué quieres conseguir esa meta? Porque al final, si no es algo que realmente vaya hasta tu interior, por así decirlo, no es algo que a ti te importe y no es algo por lo que tú estés dispuesto a sacrificar y a lo que tú estés dispuesto, pues, a conseguirlo, ¿no? Y aquí también lo que yo he visto, incluso yo he fallado hace unos cuantos años, ahora ya eso no me pasa tanto, es que muchas veces dejamos que sea la sociedad o nuestro entorno quien marque las metas que nosotros queremos. En el sentido de, no, pues, como X persona está haciendo tal, yo también tengo que ser muy bueno en eso. O como la sociedad me dice que yo tengo que tener una empresa multimillonaria de 500 empleados, pues, yo quiero tener eso. Y seguramente no todas esas decisiones o esas metas o propósitos vayan alineados realmente con tus valores. Entonces, primero hay que conocerse a uno mismo y a partir de ahí saber qué es lo que quieres y luego ya ir a por esas metas. Totalmente de acuerdo, Antonio. Bueno, y eso me pasa muchísimo cuando estoy en los programas de coaching que doy individual. Cuando llego a esta parte del para qué lo quieres, le cuesta muchísimo, muchísimo a las personas darse cuenta del para qué. Y creo que es importantísimo. Y quiero hacer hincapié en esto que acabas de decir que se me hace muy valioso en la parte de los valores. Si nosotros mismos no sabemos cuáles son nuestros valores o cuál es nuestro drive, o sea, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva y para qué lo queremos ser, difícilmente vamos a conseguir lograr una meta y de una manera ecológica. Porque muchas veces se puede lograr, déjenme les digo, o sea, se pueden lograr las metas, proyectos increíbles, lo llegas, lo haces bien, ¿no? Es decir, es que lo alcanzas, pero llegas quemado o quemada, cansada, exhausta, harto y no quieres saber nada, ¿no? Entonces, cuando se trata de conseguir un objetivo, un sueño, una meta, como ustedes la quieran decir, se trata de lograrlo de una manera donde lo vivas de una forma en proceso, en paz, con tranquilidad, ecológica. Y cuando hablo de ecológico, es que alcanzar algo te va a implicar, ¿no? O sea, solamente te impacta a ti o impacta a otras personas. ¿Y de qué manera? Porque como tú bien lo acabas de decir, necesitas tiempo, energía. Entonces, ¿qué vas a dejar de hacer por conseguir lo otro, no? O sea, elegir es renunciar. Entonces, ¿qué eliges en ese momento ya que estás dispuesto a renunciar y de qué manera va a afectar a ti o a los otros? Entonces, en el sentido, pues hay que hacer una revisión minuciosa. Este tema va para mucho, ¿no? Y por eso es que justo en los procesos de acompañamiento de coaching, pues hay que revisar lo que acabas de decir, creencias limitantes, para qué lo quieres, cómo en qué afecta, cómo lo vas a alcanzar, qué es lo que te está deteniendo, por qué te está deteniendo. Veinte mil cosas, ¿no? Que son como estos temas que acabamos de tocar estas pinceladas, pero que me parece verdaderamente importante revisar los para qué, los valores, ¿no? Y ver en cuánto tiempo es alcanzable y qué realmente es alcanzable. Y para eso yo quiero recomendarles un libro que no es de metas ni de sueños, sino es de hábitos. Y se llama, es Stephen Covey y se llama Personas Altamente Efectivas, los siete hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Que llegan a sus metas. Es un libro que ya tiene bastante tiempo en el mercado, ya detenieron los 30 años, yo creo después Stephen Covey hizo toda la institución y, bueno, te puedo sacrificar, etcétera. A mí me parece oro molido porque de ahí han salido muchísimos libros, ese fue el primero y de ahí salieron muchos, de estos hábitos, de cómo llegar a un hábito de una manera en paz, tranquilo, ¿no? Este, bien. Y lograrlo, que es todo, ¿no? Y cómo se puede ser efectivo. ¿Cómo es? Eso es. Pues yo creo que ya les hemos dado un montón de pinceladas a todos los que nos están escuchando sobre este tema. Yo simplemente por cerrar también un poco este capítulo, Carla, quería añadir que además de todo esto que hemos comentado, hay otro punto fundamental que es disfrutar del proceso de conseguir esas metas. Totalmente. Porque al final la satisfacción no es tanto el haber conseguido las metas sino el haber disfrutado de ese proceso. De hecho, hay muchas metas que nosotros tenemos súper idealizadas y que cuando las conseguimos nos quedamos con cara de ok, era todo para esto o esto ya está o ahora qué. Entonces, ya no es solo ir a muerte a por nuestras metas sino disfrutar del camino. Y ahí entran también otros muchos temas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el planning para cumplir esos objetivos que es que sea un planning sostenible también a nivel energía a nivel no quemarnos no llegar, por ejemplo, a la parte profesional o laboral que es la que yo más trabajo no llegar al burnout famoso y eso también es algo que creo que da para reflexionar a todos los que nos están escuchando. Y simplemente por cerrar también este capítulo pues yo creo que ya os hemos dado también un montón de consejillos y un par de libros para que podáis potenciar esto. y la verdad que estamos también muy contentos de empezar a hacer estos pequeños formatos de audio y de vídeo también. Así que si os gusta también que empecemos a hablar de temáticas concretas escribirnos por ahí estaremos encantados de sacar los temas que más os entusiasmen. Claro que sí, los y las escuchamos si les interesa un tema por favor escríbanos nosotros lo abordamos. Estoy escribiendo, acabo de terminar un artículo sobre esto que va a ser publicado en una revista. Pronto les pongo el link para que tengan ahí también unas otras profundidades sobre esta parte de qué nos detiene alcanza las metas. Nos vemos pronto. Gracias Antonio. Gracias Carla. Y ya por último también que sepáis que este año hemos lanzado nuestra newsletter del podcast así que todos los lunes estamos lanzando ahí información, reflexiones, los nuevos capítulos. Así que si te interesa también recibir nuestra newsletter cada semana vas a ver un enlace en la descripción de Spotify o si no nos puedes escribir también por Instagram o por LinkedIn y te metemos directamente a nuestra newsletter para que sigas recibiendo información y contenido gratuito. Así que nada más nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao. Muchas gracias por su tiempo por habernos escuchado fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado y pueden seguir nuestras redes sociales que son Instagram Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast y en YouTube y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio please compartan sumamos a la comunidad sumamos al gremio estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.